Y lo tocan a Bistis Otra vez ando de engrifo Loqueando y ando de nuevo No quiero agarrar el rollo Me gusta andar en el fuego No me preocupo de nada Tengo cerebro de acero Cuando tenía quince años Levanto el primer avión Con humo desconocido Pues fue mi primer calor Pero yo al paso del tiempo Piloto canabino Con la incestación de la cruz Comenzé a levantar Levanten 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 Gracias.